Pues hoy tenemos que recoger un paquete en correos. Vamos para allá, ¿me acompañáis? Vamos a ver qué tenemos. Pues esto tiene mucha pinta de ser un smartphone, por la forma. Así que vamos a casa y vamos a ver con qué nos encontramos. Vamos allá. Bueno, pues este smartphone inicia una serie de otros smartphones. Cuando termine el revisado de este smartphone, más o menos lo tendremos unos 20 días aproximadamente, pues este se venderá para sacarle el máximo dinero posible para comprar otro smartphone y poder analizarlo. ¿Queréis ver lo que hay aquí dentro? ¡Vamos con ello! Bueno, pues sin más historias vamos a pasar a abrirlo. Se me ha olvidado el de ese empaquetador. Vamos a hacerlo un poco a lo que es en este. ¡A lo bestia! Uy, me parece que debe ser que no. Es verdad que casaco el cuchillo. Creo que este nos va a valer. Así que vamos a pinchar un poco por aquí. Vamos a... ¿Qué voy a hacer? Un poco de fuerza. Vamos a abrirlo. ¡Uf! Lo han complicado bastante. Un momento que voy con ello. Bueno, por fin he podido con él. Vamos a ver qué tenemos aquí dentro. Vamos a sacar el móvil que tenemos. Y, señoras y señores, con ustedes el Samsung Galaxy J5 edición 2017. Bueno, pues antes de abrirlo vamos a ver qué tiene cuerpo de metal. Tiene dos cámaras. Una delantera y una trasera de 13 megapíxeles ambas. Tiene sensor de huellas, 4G. Un procesador de 8 núcleos a 64 bits. No dice exactamente qué procesador es. Es un Cortex A53. 16 GB de memoria que parece ser que se quedarán con unos 10. Bueno, pues vamos a quitar los sellos. Aquí vamos a hacerle un cortecito. Hemos abierto este y vamos a hacer aquí otro cortecito. Y vamos a ver qué contiene esta caja. Vamos a abrirla. Ahora, tiene un sistema de embalje diferente a otras marcas. Parece ser que se estira así. Y aquí tenemos el móvil. Vamos a hacer un pequeño acercamiento. A verlo mejor. Aquí lo tenemos. Vamos a encuadrar mejor. Vamos a ver qué tiene esta caja dentro. Vamos a ver. Ponemos el móvil aquí. Aquí tenemos la guía de inicio. Tenemos unos auriculares que son bastante simples. Son un estilo a los clásicos de toda la vida. Ya podría haberse estirado un poco más Samsung. Pero bueno, vamos a ver qué más continúa viendo por aquí. Esto no se desenfoque. USB, micro USB. No lleva USB tipo C. Aquí tenemos el pinchito para sacar la bandeja de la tarjeta de memoria. Y la micro SIM o nano SIM. Y tenemos el cargador. Y tenemos el cargador de 1,5 voltios. Que no es de carga rápida, desafortunadamente. Y ahora vamos a pasar ya con el teléfono. Bueno, pues vamos a quitarle estos plastiquitos que tiene por aquí. Y vamos a ver qué tal está este tema. Vamos a alejarnos un poquitín más. Y vamos a quitar aquí. Parece que se abre de estas tiras. Vamos a encuadrar mejor. Bueno, pues aquí tiene una pestañita. Vamos a ver si desde aquí sale. Y vamos a ver. Muy bien. Y aquí lo tenemos. La verdad, se ve muy sólido. Es color negro. Me gustaba más en otro color. Había dos colores más. Que era un dorado y un azulado. Pero creo que para vender será el color más acertado. Se quedan un poco las huellas. Esto es todo metal. Y aquí tenemos, pues como podéis ver, la cámara. Vamos a ver si quitando la luz se ve mejor. Aquí tendremos lo que es el altavoz. Lo tiene ubicado en esta zona, un poco extraña. El botón de encendido. Tenemos el jack de 3,5. Y tenemos también la conexión micro USB. Y aquí tenemos los botones de volumen. Y tenemos también el acceso a las bandejas. La pantalla es de 5,2 pulgadas con resolución HD 720. Tiene una batería de 3000 mAh. Es la misma que tiene mi LG G4. Pero este tiene una pantalla 5,5 con resolución 2K. Y así que vamos a encender a ver qué tal. Vamos a pulsar aquí. Espero que tenga batería. Y ya ha vibrado. Pues empieza ya a iniciar el arranque. Vamos a ver qué tal. Y ahora nos vemos en unos segundos. Bueno, ya ha iniciado. Ha iniciado bastante rápido. Y vamos a empezar a configurar las opciones de este smartphone. Me dice que inserto una SIM. Luego lo haré. Algo muy interesante que estoy viendo que tiene este smartphone. Es que tiene la posibilidad de detectar redes 5G. O de 5 GHz. Cosa que hace que pueda coger más velocidad. En este caso nos encontramos aquí el sensor de huellas. Realmente no es la posición que a mí más me gusta. Me gustaría que estuviese en la parte trasera. Directamente más o menos donde suele estar la cámara. Y ya vemos en otros dispositivos. Ya que me parece más cómodo al sacarlo del bolsillo. Poner el dedo ya y te sale desbloqueado. Pero bueno, vamos a tratar de ver qué tal nos va este sistema nuevo de desbloqueo. Bueno, pues ya tenemos el dispositivo activado. Y vamos a ver qué versión de Android incluye. Vamos a ver por dónde está el botón ajustes. Y luego, miramos. Deslizando aquí arriba, pues tenemos aquí lo que serían ya las aplicaciones que vienen preinstaladas. Algunas están de Samsung, algunas de Microsoft, de Google. Y vamos a ver dónde tenemos los ajustes. Y vamos a ver qué versión tenemos de Android. Vamos a poner por aquí. Y vamos a acerca del teléfono. Y vamos a ver información del software. Y vamos a ver, perdón, aquí tenemos la versión 7.0 y la versión Samsung Experience 8.1. Bueno, como ya he dicho, vamos a tener unos días para analizarlo y ver cómo se comporta este smartphone. Iré publicando vídeos de cómo funciona la cámara, grabación, fotografías que podréis ver también en mi Instagram. Podéis buscarme en mi Instagram como GeeksTV. Y ahí podéis ver todas las fotos que publique sobre este smartphone. También haré diferentes pruebas donde os dejaré otras imágenes. Y también lo compararé con mi LG G4 para ver qué diferencia habría entre un smartphone de gama alta de 2015 con un smartphone de gama media de 2017. A ver cuál ganaría el rendimiento en cámara, etc. Haremos varias pruebas y así podremos contrastar si vale la pena un smartphone de gama media de 2015 o uno de gama media de 2017. Bueno, pues espero que os haya gustado. Bajo os dejo el link de compra por si queréis comprarlo. No olvidéis darle me gusta, suscribiros a mi canal y compartirlo con vuestros amigos y redes sociales para que este canal se dé a conocer más y mejor. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!